Una familia de Villa Reconciliación Sur en Managua denuncian la desaparición de una mujer de 35 años junto a sus dos pequeños mellizos recién nacidos. Los detalles con Valesca River. Desde este punto salió la tarde de ayer Janet García a eso de las 2 de la tarde acompañada de sus mellizos. Hasta la fecha sus familiares desconocen su paradero. Su madre fue la última en verla y señala que solo dijo que iba a la distribuidora que está cercana a su casa. Regresaba, vino él y le dije mira estoy preocupada porque Janet va a regresar, no sé para dónde cogió. Eso fue todo porque me dijo voy a irme a una distribuidora que hay que se llama El Buen Precio y me dice voy a ir a comprar un pan y de paso paseo a los niños. Eso fue todo. Pero ella salió normal, no salió bien vestida ni nada, normal. El padre de la joven señala que nunca había ocurrido eso en la familia y que en el barrio jamás se dio un hecho como este. Destacan que podría estar desorientada pues se mostraba estresada luego del parto. Me preocupé también porque usted sabe que es parte de la familia y mi esposa me dijo ya salió y tiene desde las 2 de la tarde. Cuando yo regresé a las 3 y media de la tarde ya nos comenzamos a preocupar todita la familia, comenzamos a ir al hospital, a las cárceles. Su esposo pide que le ayuden a encontrarla, también a sus bebés de dos meses y medio de nacido. Pues luego que yo me despedí de ella, me fui, ya me di cuenta de la noticia pues y hemos estado buscando los medios pues para tratar de encontrarla. Si hay personas que la han visto, nunca ha habido ningún maltrato porque pues nosotros hemos luchado pues para llegar hasta este momento como matrimonio. Uno pues te puede preguntarle a los vecinos que no hay ningún tipo de maltrato pues en ningún aspecto pues de violencia ni nada de eso. Cualquiera que la vea pues se pueda comunicar conmigo al 7839 8564. Ellos habitan en Villa Reconciliación Sur, en la terminal de la ruta 119, tres cuadras arriba o puede contactarlos al 7839 8564. Las autoridades del Distrito 6 de Managua ya tienen conocimiento del caso, pero esperan que cualquiera que la haya visto se pueda contactar con sus familiares y darles algún indicio de dónde se encuentra. Para Acción 10, Valesca Rivera.